Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita y una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosas buenas, cosas muy bonitas ¡Que se reciba, que se reciba, que se reciba! ¡Que se reciba, que se reciba, que se reciba! ¡Anda! ¡Ay, ay, ay, como a paso! ¡Anda! Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas ¡Ay, ay, 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 ay! Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas ¡Anda! Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra ¡Ay, ay, ay, ay! Me dejó una chiva, una burra muy negrita Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué bueno pa' bailar! ¡Mira, mulata! ¡Ay, qué rico pa' cantar! Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Pero, 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 pido pa' Que sale su baila luz ¡Ay, ay, 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 ay! Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra ¡Ay, ay, ay, ay! Yo no olvido al año viejo que va Yo no olvido al año viejo otra vez ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Anda!